Estamos finalizando un largo proceso de trabajo, ¿cierto? Protocolos de conservación y restauración de esta bella pieza patrimonial, el globo terráqueo, una pieza del siglo XIX, muy valiosa. Esta pieza fue mandada a fabricar a Europa por uno de los primeros profesores de geografía, ¿cierto? De este antiguo instituto pedagógico, que hoy día es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Con esta pieza se formaron esos antiguos maestros, conocieron el mundo, las corrientes, y por distintos derroteros, esta pieza se encontraba muy dañada. Dentro de esos daños, había daño en su función, además, ¿cierto? Tiene un bonito sistema de engranajes que una de las piezas había quebrado y por lo tanto ya no estaba funcionando. También tenía muchas lagunas y faltantes, así como el barniz muy oxidado. Entonces, en este proceso lo que hicimos fue recomponer, ¿cierto? Tanto su función mecánica como recuperar la forma estética. Entonces, hoy día, después de un largo proceso, esta pieza se encuentra funcionando. Y además, en este proceso de puesta en valor, ¿cierto? Podemos leerla de manera correcta como era en su sonido.